El imperio del sol naciente, volverá a brillar mañana Todos unidos, lucharemos, amanece fuego por tu ventana 1945, el experimento Manhattan Orgullo, los amurais, venganza, verán todas vuestras armas El imperio del sol naciente, volverá Buscarte canta por el ataque nuclear Fuerza de sabía, la tierra, la mitad de caerá en mañana Un año de 215, fuerza aérea sobreparada El imperio del sol naciente, volverá Buscarte canta por el ataque nuclear Da igual quien sea el presidente, Donald Trump, Clinton, Obama Estados Unidos no pagará, el recinto, samurái, katana El imperio del sol naciente, volverá Buscarte canta por el ataque nuclear El imperio del sol naciente, volverá Buscarte canta por el ataque nuclear Buscarte canta por el ataque nuclear Buscarte canta por el ataque nuclear Gracias.